¡Uff! ¡Uff! ¡Ehhh! 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 ¡Ehh! ¡Hey! Puta mira. ¡Pa' puést пользовador. ¡Ah! ¡Ja! ¡Ja! ¡No! ¡Ha va a Вот a Hoilett! Siempre hay que matar Siempre hay que matar Contigo en esta noche especial Tú y yo soñamos un poquito más Eh, no hay tú Tú y yo soñamos sin ver Tú y yo soñamos sin ver Tú y yo soñamos Tú y yo soñamos Tú y yo soñamos sin amor Total La luna está a mis pies Y mi sonrisa lo ves Nada me puede parar El mundo gira al revés Yo siento el ritmo latir ¡Quiero bailar y bailar! Tu cuerpo es junto a mí Yo voy a rendirme frente a ti Ven y muéstrame que te gusta así Si yo le doy un sueño Te voy a vivir Jamás que me latir Porque contigo es demasiado Yo voy a rendirme frente a ti Tú y yo soñamos un poquito más Tú y yo soñamos sin ver Ya no voy a correr No voy a rendirme frente a ti Yo voy a rendirme frente a ti Yo voy a rendirme frente a ti Sin fin amor, total Quédame a volar, lleguemos al sol Lleguemos al sol ¡Ah! 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 Quédame a volar, lleguemos al sol Lleguemos al sol ¡Oh! ¡Qué brinda, puti! ¡Uuu! ¡Pita, pita! ¡Guac, guac, guac, guac! ¡Hola! Yo soy Ruhm, a trabajar, a trabajar, a trabajar El sol no ha comenzado a brillar ¡Oh! ¡Oh!